José Hernández, ¿la canela la puede tomar un diabético? Sí, la canela en polvo, una cucharada al día, de hecho ayuda para bajar la glucosa en sangre. Entonces sí la deben de tomar. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, a veces, o sea, de lo que tengan duda, ¿no? A veces nosotros haremos algún comentario, pues no sé cómo llamarle, chistoso, o nos metemos con un comentario que parece que nos molestamos, pero no, es que nos ayuda su pregunta para nosotros extendernos en una idea que consideramos importante aclarar. Dicho lo anterior... ¿Lo dices por lo de la canela? Por lo de la canela, es que la verdad es una muy buena pregunta. Es buena pregunta, pero ¿por qué la gente le tiene miedo a alguna planta, alguna fruta, pero jamás se detiene a preguntar o a dudar de qué tan sano es una sopa maruchan? Nunca nos han preguntado eso en 23 años. Nunca nos han preguntado aquí en 23 años que si la sopa maruchan hace daño. Nunca.